Y mañana se cumplen 15 años de los crímenes de Costecchi y Santillán. Con tal motivo, organizaciones sociales y políticas realizarán diversas actividades. Para nosotros es un aniversario muy importante, son 15 años como vos decís. Estamos acá haciendo la previa a la vigilia en realidad y a la marcha de antorchas. En general nos solemos encontrar desde la una de la tarde más o menos con actividades para niños. Hicimos hoy dos paneles en la estación que lleva el nombre de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y ahora estamos arrancando un poco más con la jornada cultural, con las bandas de rock. Y vamos a empezar con el acto central a eso de las 8 de la noche más o menos, cerrando con las palabras de Alberto Santillán. Nosotros entendemos que es importante reivindicar que protestar es un derecho, que para nosotros tomar las calles no tiene que ver simplemente con un acto de violencia, como quieren hacer creer, sino con que verdaderamente nosotros luchamos por una vida digna. Los autores materiales del crimen de Costecchi y Santillán recibieron todas sus respectivas condenas. Sí, los autores materiales sí, Franchotti y Acosta están presos. Nosotros de todas maneras creemos que es imprescindible luchar por condenar a las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda. Por eso durante esta semana nos presentamos en los tribunales de Comodoro Pi a pedirle una reunión al juez Ariel Lijo para que se comprometa a no dejar prescribir la causa por las responsabilidades políticas de la masacre.